Hola chavales, estamos aquí. Hoy va a ser... Bueno, en este vídeo va a ser una recomendación y... Bueno, tiene... Está empezando y se llama... Gameplay ¿Vale? Eso. Llegamos y es este de un tígore. Y bueno, aquí hay... Variedad. Y bueno, sube el literío, dinos online, y... Monster Legend y Hungry Shark Evolution. Y bueno, si os ha gustado, comentad, suscribíos, esas cosas, a su canal. Y nos vemos en la próxima. Adiós.